bienvenidos a este canal mi nombre es Libby el día de hoy nos vamos a la tienda Dollar Tree encontramos 10 cosas nuevas por lo menos para mí que creo que te puede interesar y empezamos con este porta bandis o porta curitas realmente el diseño es súper bueno para el precio y yo lo coloco aquí en mi cartuchera o en mi carterita pero más lo coloco dentro pero ya depende de cada uno luego seguimos con este blanqueador de dientes que promete blanquear los dientes en 5 minutos yo quería probar la primera vez que lo hago y es un gel y este gel se coloca en esta especie de soporte que esto hay que colocarlo en la boca y dejarlo actuar por 5 minutos ahí me dicen cómo les fue luego seguimos con este producto que es un soporte para la rodilla yo personalmente sufro muchísimo de la rodilla y el diseño de este producto está muy bien elaborado porque ajusta muy bien como que hace su trabajo yo siempre lo tengo aquí al ladito de mi carro porque en cualquier momento empiezo con el dolor de rodilla pero también descubrí que puedo colocar estas barritas de hielo allá en mi rodilla y va a presionar muy bien y ajustar muy bien o sea que estoy encantada realmente con este producto como siguiente producto tenemos estos imanes o magnes que vienen 6 de ellos en color negro y esto lo puedes colocar en cualquier lugar pero yo lo que hago es colocarlo en mi refrigerador ahora por ejemplo ustedes pueden ver esas tarjetas de cumpleaños que antes los colocaba con cinta scotch pero creo que ahora se ve mucho mejor así seguimos con estos que es un bálsamo de labio con este container que a mí me pareció muy muy bonito me encantó y pues uno puede nutrir sus labios y darle un color luego seguimos con estos charmers que son para personalizar ya sea nuestras mochilas o nuestras zapatillas así que está súper bueno encontrar la marca relong yo dije no puede ser ustedes saben que esta marca en walmart en cualquier otro lugar no pasa de los dos o tres dólares más o menos y este color está muy bonito además que también tienen otros colores y tú puedes llevarlo pues en tu en tu purse en cualquier lugar que tú deseas también encontré de la marca elf en diferentes colores pero agarré este en rosita para poder yo utilizarlo y me encantó y seguimos con este producto por lo menos en mi tienda siempre había estas pestañas que vienen así de uno solo pero no había visto las que vienen una por una que realmente parecen súper naturales yo todavía no las he probado porque ahí estoy esperando para una ocasión pero realmente creo que se ven muy bonitas también compré el pegamento pero creo que si quieres que te dure muchísimo tiempo podrías optar por otro pegamento mejor pero ahí está la opción luego seguimos con estos que son unas micro fibras que uno puede limpiar que puede hacer muchísimas cosas con ellos yo estoy encantada con esto de aquí porque funciona perfecto y lo pongo aquí en esta parte de mi cocina muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy no se olviden que con dios todo es posible y nos vemos en el próximo vídeo y ya estábamos el vídeo y vamos a ver y bueno pues y y y y y y y Gracias.